Hay un tiempo ¿Listos? ¿Preparados? ¿Grabando? 5, 4, 3, 2 Pues sí compadre, ¿te acuerdas de esos años cuando Blues Boys, cuando Heavy No, cuando estábamos? Cuando éramos jóvenes Cuando éramos jóvenes Todos somos guapos y jóvenes Dejémoslo así, mejor acordémonos de la rolita De esa de... ¿Cuándo éramos borrachitos? No, borrachitos No digas así Bueno, nada más Contentos, contentos ¿Contentos, verdad? Sí, sí, sí Y ahorita que estamos en XTV, ¿qué te parece? Sí, chile compadre Vamos a armar Bien, la de X, ¿por qué? Esa que... Yuno Guarabino Vaya, va, va Oye ¿Cómo pasa el tiempo, verdad, Reco? Se tira Pero muchas satisfacciones del rock and roll Totalmente Estamos Línguez y coleando Dios nos ha dado la gracia de seguir en el rock and roll Con mi compadre Toño vamos a aventarnos esta rolita Caminando solo por las calles Me pregunto ¿Cuánto más debo sufrir? Si he tenido malas amistades Es difícil saberlas elegir Y es por ti Que a veces me quisiera ya morir Y es por ti Que a veces me despierto No me da ganas de pistear Oh, no me da ganas de pistear Vamos a festejar el Metropolitano, el 18 de agosto de 2018, ahí estaremos, igual echando drink y música rock and roll, invitados también los XTV, de toda la raza, y dice ¿Cuánto más debo sufrir? Si he tenido malas amistades, es difícil saberlas ser de ti Y es por ti, que a veces me quisieras ya morir Y es por ti, que a veces me despierto, no me hallo, no me encuentro, me dan ganas de llorar Y es por ti, que a veces me despierto, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro Y es por ti, que a veces me despierto, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro, no me encuentro Cuál es la sería la más o menos para el largo de la mañana Y es por ti, que alante de la mañana Nos queda un tanto como que se acuérddia Y aquí, aquí arriba, aquí abajo Y acá arriba arriba, aquí abajo Vamos, vamos, aquí arriba abajo Ya acá primero, aquí arriba la mayoría Y abajo abajo